Más del power, a que la voy a soltar. Entonces contigo no se puede vivir en paz, lo tuyo no me pelear. Amenaza con que te va y no veo el día que te termina de largar. Siempre es como un desafíne, todo lo de un maldito chisme. Sosiego contigo no hay, me voy a ir por ahí, te voy a dejar. Que yo lo que tú hablas no es baba, que limpias a todo el que cagas. Que eres la que hace que frene y tenga que aguantarte todas tus M. Que yo lo que tú hablas no es baba, que limpias a todo el que cagas. Que eres la que hace que frene y tenga que aguantarte todas tus M. A puta que te voy a soltar. A puta que te voy a soltar. A puta que te voy a soltar. Yo no voy a votar que te voy a soltar. Entonces contigo no se puede vivir en paz. Los tuyos na me pelea. Amenaza con que te va y no llegue alguien que te termina de largar. Contigo no se puede vivir en paz. Los tuyos na me pelea. Amenaza con que te va y no llegue alguien que te termina de largar. A votar que te voy a soltar. Te voy a dar hilo, no me vuelvas a llamar jamás. Mira, tu crees que tu estas acabando y que si no es contigo yo no me voy a vaciar. Yo y mi la chapa pa yo darle roki toki. Con pila de mami me voy pa la punta por mi. Que seis. Pero ya. A votar que te voy a soltar. Ah, que tu veras. Pero a votar que te voy a soltar. Ah, que tu veras. Que te voy a soltar, que te voy a soltar. Ah, coño, que tu veras. A votar que te voy a soltar. Ah, 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 ah. Que tu crees. Que soy tu muchacho el mandao. Que yo de ti siempre voy a estar recortao. Sao, pues. Va pa allá abajo a miao. Tanto que te la da. Ya estoy de abacalao. Take it easy. Contigo he salido. Take it easy. Mi vida la voy a coger easy. Me curo yo andando en mi bici. Sin planela y en el ombligo un pisi. Es mejor soltate que esta preso por matate y soltate. Que esta preso por agalleteate y soltate. Yo no voy a coger más trote, te solte. Agarrate pa' que no te explote. Es mejor soltate que esta preso por matate y soltate. Que esta preso por agalleteate y soltate. Yo no voy a coger más trote, te solte. Agarrate pa' que no te explote. A votar que te voy a soltar. Ah, 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 que tu veras. A votar que te voy a soltar. Ah, 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 que tu veras. A votar que te voy a soltar. Ah, ah, que tu veras. A portar que te voy a soltar Tú verás A portar que te voy a soltar 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 Daniel Luis, Vos RD produciendo Yo soy el JOM Hacke el blá de Telao Vos RD Fraternity Music Universidad Musical DJ Tejano DJ Junior DJ Blar de Zacato Mi hermano niñito Allí en San Juan, Puerto Rico El I estilo El Cromwire El J